Pati Chapoy, conductora del programa de espectáculos Ventaneando, mostró desagrado por el vestido que utilizó la novia del cantante Carlos Rivera el domingo pasado. Durante la transmisión del programa de televisión azteca, apareció una fotografía del atuendo que lució Quintia Rodríguez en la Academia. Al respecto, Pati Chapoy comentó que no le gustó para nada el vestido con transparencias y se limitó a calificarlo como horrible. La conductora del programa La Academia se ha caracterizado por portar prendas que le sientan perfecto a su figura. El vestido que utilizó en la tercera emisión del programa que conduce era de color negro con pedrería en el pecho. No obstante, esta última parte era transparente y sus atributos físicos solo fueron cubiertos por finas líneas de tela con decoración en pedrería. El vestido llegaba hasta el piso con una apertura en la pierna, cuello alto y mangas largas. Además, contaba con una cola de Olanes. Aunque los seguidores de La Novia de Carlos Rivera no tardaron en elogiar el atuendo, en la transmisión de Ventaneando del lunes, Pati Chapoy lanzó una crítica contra ella, como frecuentemente lo realiza con otras celebridades. Chapoy hizo gala de su forma de ser directa durante el programa y aseguró que el vestido era horrible, sin importar la opinión de los expertos en moda. A pesar del descontento con el atuendo que tenía transparencias, Quintia Rodríguez estuvo llena de halagos en sus redes sociales, donde aplaudieron su buen gusto en el vestir y la manera en que portó la prenda el pasado domingo. En su cuenta de Instagram, la novia de Carlos Rivera compartió varias imágenes donde se le ve con el vestido negro que utilizó en la academia. La también conductora Vanessa Claudio fue una de las primeras en comentar las imágenes de Quintia Rodríguez. La puertorriqueña señaló que le encantó el vestido, el maquillaje, el peinado y todo lo que portó Quintia. Claudio agregó que la presentadora de la academia lució espectacular. Los comentarios de Vanessa surgieron tres días después de que ella también compartiera una imagen con un vestido negro con transparencias, por lo que destacó que tiene gustos semejantes a los de Quintia.